Esta es la maratón de emprendimiento negocios en tu mundo créame con el apoyo de Seipa Business School para mí es un honor también tener aquí otra emprendedora, todos los emprendedores que siempre nos acompañan los martes a las 5 y 30 voy a saludar a Ana María Gaviria que es la coordinadora de Mercado y Eventos de La Cocina de Luis una compañía que presta servicios de alimentación empresarial, industrial, social y del sector salud así que bienvenida y vamos a empezar con un primer aprendizaje que ustedes han tenido y es la importancia de no competir con precios bajos ustedes alertan, dicen mucho cuidado que un precio bajo a veces es muy peligroso Ana María, bienvenida Hola Juan Carlos, hola Liliana, muchas gracias por la invitación Sí Juan Carlos, mira, nosotros en La Cocina de Luis hemos estado incursionando en los diferentes mercados que hay en la ciudad y nos hemos dado cuenta que la mayoría de veces los clientes siempre se van por el precio bajo nosotros le decimos que no, nosotros preferimos tener unos precios acordes, unos precios competitivos pero preferimos entregar calidad y servicio al cliente no competir por el precio porque realmente para nosotros es una competencia desleal y segundo, no sabemos realmente que se le está brindando al cliente como tal entonces nosotros preferimos no quitarle la calidad nunca, sino siempre darle el mejor servicio siempre darle la mejor calidad en todo lo que nosotros les ofrecemos a ellos Con mucha frecuencia Ana María, los precios bajos destruyen mercado y siempre va a haber, cuando usted quiere competir por precios bajos otro seguramente va a poner el precio todavía más bajito o sea porque es mucho más eficiente y competitivo o porque está mal equivocado pero de todas maneras el precio no es el diferenciador No, en este caso el precio no es el diferenciador realmente yo creo que va mucho más allá Juan Carlos creo que el cliente mismo es el que se alcanza a dañar como el mercado como tal porque siempre busca eso entonces lo que tratamos nosotros a través de la cocina de Luis es decirle bueno, no les tenemos el mejor precio, el más bajo de todos pero pruébenos, vea, trátenos, haga lo que nosotros estamos dando lo que usted realmente necesita en ese momento Ana María, ¿por qué contratar personal con buena cualificación es sinónimo de rentabilidad dentro de un emprendimiento? Es que total, o sea nosotros en el mercado llevamos 12 años y realmente nuestra empresa ha crecido es por el recurso humano que tenemos entonces todas estas personas que trabajan con nosotros han crecido con nosotros nos han ayudado a que cada día la cocina de Luis sea mejor a que podamos ofrecer lo que realmente tenemos que ofrecer al cliente son los que nos han hecho lo que verdaderamente somos como empresa entonces es importante tener a todas esas personas no solamente por todas las calidades, un man, no es realmente la persona que quiera trabajar con nosotros la persona que ha apoyado todo este proceso que llevamos en la cocina de Luis Ana María, ¿qué características, qué condiciones debe tener un emprendedor para que sea muy feliz y muy exitoso? Yo digo que lo más importante es la pasión yo sigo insistiendo, la pasión en todo no solamente en los líderes que tenemos en la empresa sino en todo nuestro personal cuando hay una pasión hay felicidad cuando tienes pasión en lo que haces ofrecemos a los demás lo que realmente nosotros estamos transmitiendo entonces yo creo que un emprendedor que debe tener la pasión para poder ofrecer en todo en su vida personal, familiar, personal, social, en todo la pasión es lo que yo creo que nos hace y nos marca la diferencia Y finalmente, ¿por qué un directivo debe conocer a fondo los procesos que tiene dentro de la compañía? Pues porque si no, no tendría éxito total esa empresa, o sea, un directivo tiene que conocer desde lo mínimo que se hace meterse, untarse realmente con todo el personal para poder dar un buen resultado no solamente económico, sino con sus clientes con su sector, con su mercado, con absolutamente todo Muy bien, Ana María, la voy a dejar acá en conversación con Liliana Gallego para que hablemos sobre la... ella le pueda formular algunas preguntas hablemos sobre la importancia del emprendimiento pero además ella está comunicada con muchas personas que están ahí conectadas a través del chat de YouTube Ana María, qué rico que nos estés acompañando y si Gifredo Cerno Ospina te quiere preguntar ¿cómo has hecho para sortear la competencia? porque en realidad el sector en el que te encuentras es muy competitivo está claro que no es por precio, es por calidad pero ¿por qué no le entregas la información a todos los que nos están viendo en este momento? ¿cuáles han sido esas estrategias que te han permitido hacer ese quite a la competencia y seguir en el mercado y cada vez creciendo? Bueno, realmente ha sido muy difícil muy, muy difícil primero porque hemos tenido críticas importantes con el nombre realmente que tiene nuestra empresa que se llama La Cocina de Luis hemos tenido críticas impresionantes por la competencia como tal por los clientes pero queremos seguirla defendiendo hasta el final porque realmente creemos que es una cocina muy antioqueña es una cocina muy de aquí y creemos que siga siendo muy así entonces lo vamos a seguir defendiendo pero realmente ¿cómo le hemos sacado el quite? como a los competidores pues a nuestra competencia cuando el cliente nos conoce sabe lo que le entregamos sabe el servicio que les entregamos y el acompañamiento que les damos no solamente entregándoles la alimentación y nada más sino todo el acompañamiento que les estamos dando en cada uno de los servicios que nosotros les damos no simplemente es dejarlos y no más sino estar siempre presente con ellos Bueno, ¿cuál ha sido la evolución de tu compañía? que no nos cuentas un poco cuántas personas arrancaron después de 12 años cuántas personas están y si es muy importante como lo decías el personal para ustedes el equipo de trabajo es sinónimo de rentabilidad como lo decías ¿cómo haces para mantenerlos motivados? porque en ese sector también hay mucha fuga de talentos completamente a ver bueno, primero que todo la cocina de Luis lleva 12 años como decías Liliana empezó una empresa familiar muy pequeña dentro de la cocina de nuestra casa el chef pues que es el señor Luis Sebastián que es la cabeza de todo este negocio es la persona que se encargó muy poquito de a poquito a poquito hasta que nos conseguimos un cliente grande empezamos con 5 o 6 personas después conseguimos ya una casa y nos volvimos más grandes hasta que ya tenemos dos plantas grandes tenemos 5 sedes en toda la ciudad tenemos una alta tecnología ¿qué ha pasado con eso? que todo es algo muy importante que nuestro personal ha venido creciendo con nosotros entonces el personal ha hecho que no solamente nosotros podamos crecer como empresa sino que adicional ellos han estado y han sido de planta entonces a ellos ¿qué les ofrecemos? les ofrecemos estabilidad económica que es lo más importante apoyamos mucho a sus familias entendemos que todos tienen familias fuera del trabajo entonces siempre apoyamos como todas las actividades que ellos tienen obviamente los salarios para las personas es normal y lo que les decimos a ellos sabemos que la plata es felicidad les tratamos de tener unos salarios estables a ellos Ana María en aquella cámara usted nos va a decir por qué hacer negocios con la cocina de Luis hacer negocios con la cocina de Luis va a ser gratificante para cualquier persona primero somos una empresa no muy nueva pero muy nueva para las personas en total en el mercado en el que nos estamos moviendo porque estamos incursionando ya en diferentes sectores ¿por qué hacer negocios con nosotros? porque les vamos a ofrecer una muy buena calidad nosotros tenemos una alta tecnología que sabemos que nuestra competencia puede que no la tenga tenemos un recurso humano calificado para poderles entregar los mejores los mejores servicios que ustedes tienen en la alimentación y es muy importante la cocina de Luis es una cocina industrial que tenemos dos plantas grandes con toda la instrumentación que se necesita y adicional tenemos una sede pues importante en eventos gourmet para poder atender a todos los clientes llegamos y satisfacemos todas las necesidades que ellos lo necesitan como tal a todos los clientes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!